Soy Natalia Julbetchover, jefa de Servicio de Pediatría de IMED Valencia y coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos. El servicio de pediatría dispone de un equipo capaz de ofrecer una atención integral y un seguimiento multidisciplinar con la máxima profesionalidad. Formamos el equipo 30 pediatras, ofrecemos consultas de pediatría general y de subespecialidades como alergología y neumología, cardiología infantil y deportiva, digestivo y nutrición infantil, endocrinología, infectología, nefrología, neonatología y neuropediatría, así como cirugía infantil. Somos centro de vacunación y tenemos servicio de urgencias pediátricas y de cirugía infantil las 24 horas del día, todos los días de la semana, planta de hospitalización y unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Mis áreas de especialización son la UCI neonatal y pediátrica, la neuropediatría y el neurodesarrollo del prematuro. La pediatría es la especialidad encargada de la salud física, mental y emocional de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. Según países, comprende desde el nacimiento hasta los 14 o 18 años. La pediatría general incluye la patología médico-quirúrgica y la prevención de enfermedades en las diferentes edades pediátricas, desde el nacimiento hasta el término del crecimiento y desarrollo biológico, social y fisiológico. En IMED Valencia atendemos a los pacientes hasta que cumplen 14 años en el servicio de urgencias y hospitalización y hasta que cumplen 15 años en consultas externas.